Ay, me siento un poquitito mareada por el vino. Es que esta noche tomaste un poco más que de costumbre. Sí. Mira, Rafa tan emocionado me hizo muy feliz. Muchas gracias. De verdad te lo agradezco. Qué bueno que me convenciste. Hace mucho que debí haberle dado ese coche. No sé, ¿te hace tarde? Te están esperando. Tú ya sabes que eres una persona libre para hacer todo lo que tú quieras. ¿Ah, sí? ¿Lo que yo quiera? Sí. Venga. ¿Qué pasa? ¿Tú crees que un beso va a borrar que tú me hayas condenado a vivir en esta mentira? No, no tienes idea cuánto me duele tener que soportar sus humillaciones, sus groserías y no poder gritarles a mis hijos que soy su madre. Tienes razón. Un beso no puede borrar nada. Ni tu traición, ni tu crimen. Soy inocente. Inocente. ¿Por qué no puedes creerme? Entiende de una vez por todas que me tendieron una trampa. O la trampa me la tendiste tú. Ya, este beso... Este momento fue una estupidez y no va a volver a pasar. Por supuesto que no lárgate con tu amante. Seguramente ella sí te va a apreciar. Yo a ti, Esteban. Te desprecio. Te odio. Te desprecio. 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 Gracias por ver el video.